Arrancamos, quieren que paguen justo por pecadores, tal parece que la crisis interna del Tribunal Electoral se pasa también al INE. Es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo. Y es que familia, dos de los consejeros del Instituto reventaron sesión, ¿por qué? Para impedir una resolución que quería restarle facultades a la propia presidenta, que es Guadalupe Tadey. Esto orquestado por los consejeros del INE, que todavía manipula a Lorenzo Ishiro Murayama, en donde han intentado a toda costa que la presidenta no dé nombramientos a sus cercanos. Pues arrancamos con toda esta información porque, bueno, la pelea de poderes se viene fuerte acercándose ya a las elecciones del 2024. Vimos como a Reyes Montragón Calderonista, quien era presidente del Tribunal Electoral, lo bajan sus compañeros y nombran a Mónica Soto, que la vinculan con la Cuarta Transformación. Pues aquí no quieren que pase igual. Y es que al llegar Guadalupe Tadey al INE, se dio a conocer diferentes irregularidades en los contratos, irregularidades también en los nombramientos. Recordemos que acabaron de correr a un director que intentó cambiar, que cambió los dichos del presidente para sancionarlo por violencia política de género. Y poco a poco han caído. Cercanos de Lorenzo Ishiro Murayama. Pues ahora los consejeros que quedan ahí de la mafia intentaron restarle facultades a Guadalupe Tadey para que no hiciera los nombramientos, porque es hasta la fecha que la presidenta no está trabajando ni operando con la gente que debería, con la gente cercana, pues ni siquiera el secretario ejecutivo ha sido nombrado. Chocan por nombramientos un grupo de consejeros afines a Lorenzo Córdoba. Pretende restar poder a la presidenta del INE para que no pueda elegir. Y bueno, por ejemplo, Claudia Zavala, que elijan, elijan ellos a los personajes. En una sesión maratónica de los consejeros Claudia Zavala y James Rivera y Martin Fass pusieron a discusión un proyecto que generó división dentro del Consejo General del INE que tuvo que finalizar su sesión ante la falta de corum luego de que dos consejeros y representantes de partidos se levantaran de la mesa al criticar una medida que señalaron no prioriza el diálogo ni el consenso dentro del instituto. Imagínense cómo estará. Bueno, la presión por parte también del PRI, PAN y PRD, que hasta tuvieron que reventar, están pretendiendo hacer resoluciones para arrestar las facultades de los diferentes consejeros que fueron nombrados con la cuarta transformación. Se reanudó, se reanudó la sesión, pero antes de esto, pues reventaron y se fueron en contra de la propia presidenta Guadalupe Taide. ¿Cómo lo ve? ¿No? Jornada de desacuerdos dentro del INE por nombramientos de funcionarios que son secretario ejecutivo y de titulares de otras áreas operativas. Taide señaló que la propuesta de dicho bloque opositor a ella es una invitación flagrante a romper el orden constitucional establecido, la sombra de Lorenzo y Murayama al acecho. Y miren nada más como, por ejemplo, este consejero Rivera, Jaime Rivera, pues encabronado, no defendiendo y señalando que es algo sin precedente. Noches, se rompa el corum, no hay acuerdos. ¿Qué se muestra el día de hoy? A ver, es un caso sin precedentes que el corum se rompa, no como en unas muy raras ocasiones ha ocurrido en el pasado, cuando los representantes de partidos se retiran. Esta vez, por primera vez, un caso sin precedentes, el corum se rompe por algunos consejeros que no están de acuerdo con que se vote un proyecto de acuerdo. Seguramente calcularon que iban a perder y recurren a algo que por lo menos no tiene precedentes. Y creo, por lo demás, que los consejeros y las consejeras tienen la obligación de permanecer en las sesiones, a menos que por causas de fuerza mayor, como pudiera ser una ausencia por viaje internacional o por enfermedad o por algo de fuerza mayor, pero que se ausenten voluntariamente porque no están dispuestos a perder un proyecto de acuerdo, porque quieren evitar que la votación, que una mayoría de consejeros y consejeras se manifieste, es algo que no tiene precedentes y que pone en duda el apego a las normas y el compromiso de quienes recorrieron a esa medida. Pues ya lo tiene, familia. ¿Cómo no va a ser algo sin precedentes? Anteriormente, el Consejo del INE estaba controlado por ellos y todavía una animidad, todo lo hacían a Lorenzo y a Ciro Murayama. Ahora que hay consejeros que vienen elegidos por la Cuarta Transformación, que traen una visión diferente, ahora sí, ¿verdad? Pues se dan las discusiones, se dan estos dimes y diretes, este es jalar la liga. Viejo corrupto Jaime Rivera, que además de estar ganando más que el presidente, todavía dice, se queja, porque también los consejeros se defienden, defienden su punto. Anuncia Tadei que de todas formas presentará la propuesta para nombrar titulares en áreas clave del INE, porque imagínese cuánto tiempo ya lleva que entró al instituto y no ha podido nombrar ni siquiera a su secretario ejecutivo. Y es que, mire, ¿no? Se reanuda esta sesión en donde vuelven, pues, a confrontarse los consejeros y así de esta forma se le lanzaron y ella contestó, cheque nada más. La situación en la que estamos muestran la necesidad de más diálogo y búsqueda de consenso. Veamos esto como una oportunidad. Lo dije ayer y lo reitero. Aún si no se aprobara tal acuerdo, si esto sirve para modificar algunas actitudes y concretamente, presidenta, con todo mi respeto, la invito a que dé gestos, muestras de mayor disposición a acordar. Creo que esta iniciativa habría sido útil. Ahora, lo reitero. Esta es una oportunidad para retomar el camino. Abramos el diálogo. Muestre disposición a hacer acuerdos y le pregunto directamente, consejera presidenta, si ofrece algún compromiso para atender el reclamo que hemos hecho, un grupo de consejeros y que se ha manifestado aquí, para no prolongar indefinida e injustificadamente una situación diseñada para algo excepcional y solo simuladamente abierto. Gracias. Gracias. Y me da oportunidad, consejera, antes de cederle la palabra, de contestarle al consejero a la pregunta expresa, que no habría habido necesidad de que fuera en lo público la pregunta, pero ya que la hizo usted la pregunta, le contesto con toda franqueza, consejero. La petición yo creo que es una petición de ida y vuelta. En esta oficina estoy permanentemente. Cuando usted acuda a este instituto, están las puertas abiertas para yo recibirlo e iniciar el diálogo, un diálogo que jamás se ha suspendido de esta parte y tan no se ha suspendido que aquí, en este consejo, doy cuenta entonces de la benevolencia de la primera propuesta presentada ante la mesa de consejeros en el grupo de trabajo. En una propuesta de 16 posiciones que estábamos inéditamente, porque quedó desolada la Junta General Ejecutiva, propuestas sobre la mesa, solo dos propuestas eran directamente de esta presidenta. El resto fue recogido de cada una de las consejerías. Es así que hoy en las titularidades tenemos gente propuesta por usted, propuesta por otros consejeros y esos fueron los nombramientos que se hicieron en este consejo. Pues ahí lo tiene, no, familia, imagínese nada más cómo está. Bueno, ya la presión y la división interna en los institutos que deberán resolver, deberán dar el visto bueno de las elecciones en el 2024. Por eso, por eso, este, es una alerta, ¿no?, para también el pueblo mexicano y para el presidente que estos institutos pues tengan credibilidad cuando sabemos que los consejeros están actuando de una manera dolosa, mañosa, al grado de cambiar las palabras que dijo el presidente para sancionarlo. Así está la cosa. Por eso, Guadalupe Tadej, bueno, tiene el apoyo de la mayoría del pueblo mexicano, los que apoyamos a la Cuarta Transformación y que no se deje. Pues ahí está la información que le pareció. Si le gustó, ya lo sabe su canal. Nos vemos. Hasta la próxima.